¡Hola! Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí con cojines ¡Mundo sienta! ¡Mundo sienta! ¡Mundo sienta! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Creo que la he cogido sin querer ¿Puede ser? A ver, saldría aquí Ah, mira, pues sí, sí que sale ¿Sí? La he cogido, ¿no? Vale ¡Casado! ¡No están pillados, cojín! Pero no, porque yo lo he dicho Porque soy muy sincera Eres muy sincera ¿Cómo era el chiste ese? Se me ha olvidado ya Vamos a dormir ¿What? No, ah, vale ¿Por qué se me olvida? ¿Por qué has agarrado otro hidroganguias? Que yo no he hecho nada, que ya lo he soltado Pero has agarrado ahora algo Que no he agarrado nada Hidroganguias que sí has agarrado flores Que hay una, que la solté Ah, vale Lo he dicho No, me fío, me fío Es que de verdad, es que yo no sé cuándo me está hablando a mí, ¿eh? ¿Pero con quién voy a hablar? ¿Y que hubiera más gente? Pues no lo sé, a lo mejor habla sola Va a ser eso No se sabe ¿Y sabes qué vamos a hacer hoy, cojín? Ya me voy a la mina Vale, pero nos vamos a ir al Nether ¿Ah, sí? Sí, al Super Nether Así que necesito un mechero y no hay hierro, así que venga Por eso me voy a la mina, hijo mío Madre mía, cómo lo tenías todo calculado, ¿eh? ¿Has visto? Es que yo pienso de vez en cuando Madre mía ¿Cómo se hace ahora esto? A veces pienso Me voy a comer... Chili con carne Voy a comer chili con carne ¿Eh? ¿Cuánto llena esto? Se me ha olvidado ¿Ah? Madre mía Madre mía El chili con carne me ha llenado Seis pulitos ¿Y esto cómo era? Bueno, vamos a hacerlo tal que así ¿A qué juegas, Panky? ¿Eh? Que te estoy escuchando ¿A qué juegas? No lo sé ¿Qué te pasa? Mira, pues lo he hecho bien ¿Qué te sucede? O tenía que haberlo... Joder, soy subnormal Puedes venir por Fizz Pero es que no sé qué estás haciendo ¿Dónde estás? Estoy haciendo el portal ¿Pero dónde? ¿Detrás de casa? No, no, no Detrás no ¿Dónde está la mesa de encantamiento y todo eso? Por al lado Ah, abajo Vale, vale Si puedes venir y puedes traer el pico y todo eso Que la he liado O sea, es una vergüenza que no se va todavía a hacer Portales al Nether Madre mía Madre mía Pero no te rías, ¿eh? Por fin Es que me da miedo ¿Dónde estás? A ver es que me ha fallado un poquillo, ¿no? Aquí los cálculos Pero igual te funciona, ¿eh? ¿Tú crees? Que lo sepas Yo creo que sí Dame el mechero, mechero Has cogido hierro Que no tengo hierro Que no tenemos hierro Pero vamos a ver Pero entonces, ¿por qué me dicen? No, voy a ir a la mina Pero porque estaba yendo Estaba soltando toda la mierda que tenía Ah, claro ¿Y por qué has venido y no has ido? Porque me has dicho Ven un momento Necesito con ayuda Claro, ahora es mi culpa Sí, 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 sí Como siempre Muy tonto Me voy a la mina Ahí te quedas Vale Pero seguro que no había hierro aquí No sé, tú me has dicho que no No, yo creo que no Espérate, me voy a asegurar A ver, orecillos Pues no Yo voy a picar Pues no, pues hace que no Mira, aquí pone encantaditos Ay, yo no sabía que tenemos aquí Vale, pues lo voy a organizar Entonces pone encantaditos Hay cosas encantaditas Claro ¿Cuánto crees que puedes tardar cojín En conseguir? Pues no lo sé Dependiendo de cuánto tarde El día se va a aparecer A mí Ah, vale O sea, que todo depende, ¿no? Depende Claro, depende de la suerte Que tengamos en Minecraft Como tengamos la misma suerte Encontrando diamantes Hombre Pues tampoco quiero morirme Pues eso Pero yo estoy aquí, mira, mira Estoy buscando Mira, ya que Yo que sé Ya que tengo un vaso Pues voy a aprovechar el vaso Y vamos a hacer Ah, ¿sabes lo que no tengo? Zumo de uvas No tengo antorchas Páncreas ¿No tienes antorchas? ¿Y eso? Que se me ha olvidado ¿Y no tengo carbón? Pues eso Me haces antorchas Y me las traes Y yo te busco ya Yo es que tengo quitado Lo del Leste oscuro Ya lo sabes Ya, pero es que Entonces la gente No lo ve igual Sí que lo ve Bueno, sí la gente Lo ven Pero en mi capítulo no Ya, también es cierto, ¿eh? Mira, aquí hay más carbón Vale, carbón Encantamientos No piensas en mis Seguidores En los rebonichis No piensas en los rebonichis No mientas ¿Cómo que? Like si eres un rebonichi Me va a salir un bicho O un creeper O algo en la espalda Lo estoy notando Lo vuelo Lo siento Lo notas suavemente Mira, ya sé lo que iba a hacer ¿Sabes lo que voy a hacer? Mientras tú consigues el hierro Que no es tan difícil Encontrar hierro, ¿eh, cojín? Pero bueno No, no es tan difícil Pero es que no hay ¿Qué le hago? ¿Cómo que no hay? Por cierto, yo creo que antes He pasado al lado de De hierro De hierro, sí Pero bueno, es que es pereza Ah, está muy bien Está muy bien Ah, que esto es coco Que esto no es cacao ¿Qué es un coco? ¿Tú eres un coco? No, lo que he encontrado ¿Qué es un coco? A ver, si lo pongo aquí ¿Qué hace? Coco no ¡Coco! ¿Eso se come? Coco O sea, en Minecraft Me refiero Sí Y con el coco no se hacen estos Mira, tengo carbón Para hacerme antorchas Gracias ¿Y cómo hago esto? ¿Y a qué? ¿A qué me están vacilando, eh? ¿Por? Porque el coco No puedo hacer nada Con el coco ¿Cómo que no puedes hacer nada? ¿Te podrás comer? Que no, que no, que ya Y ahora no Me ha desaparecido el coco ¿En serio? ¡El coco maldito! Ah, no, y me dan esto ¡Hala! Y se siembra No es que no te da gana ¡Hala, no! El coco está aquí ¡Hala! Y lo parte Y lo rompe ¿Qué te pasa? ¡Hala! ¡Pero qué chulo! Quiero más cocos ¿Qué te pasa en el cerebro? No lo sé Y mira Y podemos sembrar más Vamos a sembrar más Y esto te da jungle Estoy buscando de... Estoy buscando de hierro Te lo prometo Está buscando de hierro Ah, mira Ah, no Esto es oro Es oro rosa O sea, encontramos oro Que es... Ah, bueno, el oro rosa Es pesado, ¿eh? El oro rosa Yo no sé por qué existe Directamente No sé por qué No seas discriminador De oro rosa Pero si... Solo sirve para hacer anillos ¿Qué? Pero los anillos son muy bonitos ¡Hierro! ¿Has encontrado ya? Vale, guay, 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 guay Vale, guay, guay, guay Bueno, entonces Haz el TP Crea eso Y... ¿Y qué hago? Ya me entra ¿Qué hago, cojín? Me muero ¿Eh? ¿Tú sabrás? Ah Voy a seguir con lo de los cocos Que me gusta el mundillo de los cocos ¿Pero qué le pasa a los cocos? Que eso es la leche Al final, ¿qué pasa con los cocos? ¿Qué te dan? Pues me dan... Coco Es que te da una cosa que lo tiras Se rompe por la mitad y hace pom, pom Y está muy chulo ¿Qué hace pom, pom? Hace pom, pom, pom? Vale, entonces Esto se hace con dos... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Pankyri está un poco... Leche de coco ¿Puedo hacer leche de coco sin leche? ¡Qué rico! ¡Wala! ¡Wala, qué chulo! ¿Te gusta la leche de coco? Eh... Nunca la he probado No, yo tampoco ¿Cuántas cosas como tenemos, eh? ¿Has visto? Estamos echando el uno para el otro Sí, es que... Clarísimo, clarísimo Vale, por aquí Vale Tengo leche de coco A ver, a ver Me la voy a beber ¿Tienes flint? ¿Qué caca es esto? Eh... Flint Oye, pues buena pregunta Porque tengo aquí uno, vamos Para llevarlo Pues sí, llévalo Vale Hayas el mechero Hayas el mechero, cojín Tendré que hacer primero el hierro Tendré que cocinarlo Tendré que hacer primero el hierro Que no sé qué No sé cuánto Es muy tonto Hay que no te daré hierro No tienes carbón, ¿ves? Estúpido Si tengo carbón, el picado ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? Dame el flint Yo, 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 yo Quiero, yo, yo, yo ¿Por qué? Porque lo voy a hacer yo Ja, toma Aquí tienes tu mechero Toma tu mechero, Pancry En verdad no se hace un mechero Ya vas a hacer un mechero Ahí tienes tu mechero ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, a ver si funciona Oye, ¿te imaginas? Si funciona Espera, espera, espera ¿Qué pasa? Que tengo que meter aquí ¿Qué tienes que meter? Dos de hierro Que son de estos que no se me stackean No sé por qué No se stackean Ah, no se stackean, claro Lo típico ¿Pero por qué? Oye, yo lo tenía hecho aquí Voy, voy Espérate ¿Lo tenía yo hecho el portal? Pues después de la mesa de encantamiento Y, pues no está Mira ¿Qué dices? Aquí, Pancry ¿Dónde estás tú? ¿Qué? ¿No me ves? ¿Para el otro lado? Ah ¿Para el otro lado? Tú me has dicho donde la mesa de encantamiento Pero al final no es donde la mesa de encantamiento No, ya, porque lo he perdido Ah, está bien Ah, pues no No se puede cojín ¿No se puede? No, quítalo Rómpelo Y además lo voy a hacer en la mesa de encantamiento Esa es Vamos cojín Pues ahora como me trae que poner aquí todo Todo el capítulo aquí picando Vete a hacer otras cosas A ver, no, pero hay eficiencia 2 No te rayes Espérate, mira Vete a hacer otras cosas Lo voy a colocar De mientras Pero bien ¿Sabes? Bien, bien, sí No voy a fallar ¿Sabes lo que puedes hacer? Hazlo uno para abajo del suelo Vale Para que quede a la altura de... Y no tengamos que subir No, si ahora está súper claro ¿Dónde lo voy a hacer cojín? Sí, ya Igual que este No, no, ese no Ese fue un error No, ya, ya No hace falta que lo jures Pero cojín ¿Por qué eres así de borde? ¡No soy borde! No ¿Qué has hecho mal el portal? Bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué ha hecho mal el portal? Nada No pasa nada No puedo ser perfecto Vale, cojín Estoy un feliz tonto Mira, aquí hay agua ¿Qué? Estás muy sensible Estoy muy sensible últimamente Sí, sí Tengo que decir todo el día cosas bonitas Panky Te queremos mucho ¿Dónde lo vas a hacer? Eh, pues mira Lo voy a hacer aquí No sé ¿Por qué en medio? Camino ¿Dónde lo hago? Es que ese camino no lleva a nada Bueno, lo puedo hacer aquí al final Venga, va Lo voy a hacer aquí al final Más convencido Cojín Es que qué manera de convencer, eh Sí, sí Tengo yo una capacidad de convención Mira, aquí Me he equivocado ¿En serio? ¿Puedes romper eso? Quédate quieto Ya lo hago yo Rompe eso No, no, yo, yo, yo Es que quería ponerlo así Todo perfecto Pero tú no te has enterado Lo que te he dicho de que nada Para abajo Sí, sí, así O así muy grande No, está bien Vamos, si es que lo he calculado Uy, no tengo más Pues ya falta uno Ah, ¿qué has puesto el de la izquierda? ¿Has puesto el de la esquina? Es que yo no he puesto el de la esquina No, ¿no? No No te falta uno ¿Cuántos se necesitan? Son doce Pues dos, cuatro y seis Diez Pues yo tenía diez Cojín Te falta un Te falta un de estos Te prometo que tenía diez Que yo lo he visto La gente lo ha visto Me voy a comer un coco A tu salud Pues aquí no hay diez Amigo Voy a ver si se ha quedado por casualidad En el otro lado Pero no No puede ser He picado todo Pero, pero cojín Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí A ver Lo es, no Es que no sé qué Se había quedado ahí triste Solito y abandonado Y no tengo comida No, y luego me dice Me dice No, es que Panky Eres un niño Panky, que no tengo comida No puedo correr Puedo comer tu salud Pero dame algo Toma, pero si es que no te paras ¿Qué es eso? Toma Zumo de tomate Esto me gusta el molejo ¿Cómo que no te gusta el molejo? Pero es que me da muy poco Ya, pero bueno Ponlo ahí, ponlo ahí ¡Vamos! ¡Vamos al nene! Tengo miedo, Panky Llevo muchas cosas Llevo mi libro del botania No pasa nada Si te vas a ir por Inventory Me estoy cayendo ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Hola! Todo lava Vaya, sí que más feo, ¿no? Que nos han puesto Mira, pero aquí hay cuarzo ¡Ay, eso es una fortaleza! Sí Sí, pica esto Que tiene fortuna Pica, pica, pica Tenemos fortaleza enfrente Ah, mira, pues eso está guay Y ahí hay glowstone ¿Qué más hay? Ahí graba ¿Por qué hay graba? Pico demasiado rápido Rápido Sí, eso está guay Oye, pues está bien ¿No hay graba? Sí, ahí graba ¿Qué? Mira, para allá ¿No lo ves? Eso de ahí, todo eso Es graba ¿De dónde? De igual, eres muy poco observadora ¿De dónde? Dime Mira, ahí, justo delante ¿No lo ves? ¿No ves lo gris que hay? Pero eso no es El cuarto No, eso es blanco Entonces no sé dónde me está diciendo Esto es fatal, cojí Esto es fatal Mira, aquí hay un Un line de esto Magma Magma ¿Qué daba en esto? Magma Cube Eso daba No sé qué de magma Vale, pues eso lo vamos a necesitar Magma Krim, creo Ahí va Me ha hecho damajes Perdón, ¿por qué te has cruzado? ¿Por qué me pega? No me pegue Pues sin querer, queriendo Que eso todavía con la espalda de piedra Que me queda solo un corazón Que ladras Me voy Vete, vete, cuidado Que te mata esto Que te mata Me voy Cuidado Ah, mira, ya me ha dado Que me queda un corazón ¿Qué dices? Esto ¿Qué me estás contando? Aquí sale mucho ¿Esto te queda uno? Sí, me voy a buscar comida Vale Pues nada, me vuelvo ¿Y qué te parece, cojín? Que dejamos O sea, que dejemos el episodio por aquí Yo contigo lo dejo todo Lo dejaría todo Toro, oro, 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 oro Mi credo Mi pasado Mi religión Nos recordamos Que en el capítulo anterior De Pancry O sea, en este no En el anterior de Pancry No en el anterior Mío En el anterior de Pancry Eh, dijimos que si llegamos A cinco mil likes Hacíamos un capítulo Antelo cantando Y va a llegar, compañera Y va a llegar ¿Tú crees? No, es broma, no, no va a llegar Es imposible Es 100% imposible Me voy a comer Es que no tengo nada Me voy a comer una pasta con pollo Chocolate cupcake ¿Por qué no me quita? ¿Qué has con quita? Dame esto Dame chocolate de verdad Chocolate Chocolate de ergueno Chocolate De ergueno, de ergueno Come con caramelo Eh, por rellenar un bolito ¿Qué me da? ¿Me da velocidad? ¿Qué te da velocidad? ¿El caramelo? ¿En serio? ¿Y Jan Boost? Te lo prometo Me da velocidad y Jan Boost ¿De verdad? Eh Eh Qué guay, qué chulo ¿Cómo se hace? No sé ¿Se hace con chocolate, papel? ¿Papel? Sí, se hace con papel Nos comemos papel Eh, eso parece Y orange dye O sea, tinte de naranja ¿Qué? Qué guay Bueno, tinte de naranja Con cualquier tinte, imagino Qué madera para hacerlo Pero bueno, cojín ¿Qué? Tengo que recordar a la gente Que en la descripción Tiene el canal Tanto de cojín Como de la lista de reproducción Que seguramente Lo habré actualizado Porque Sí, en algún momento De esto, seguro En algún momento, ¿no? Es un pero Eh Así que lo he dicho Like y comentario Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Es un amigo! Ah! O